El Partido Político de Futuro comenzó a recabar firmas para presentar un amparo colectivo en contra de los planes parciales de desarrollo aprobado en la sesión del Pleno del Ayuntamiento de Zapopan. Señala que se viola un derecho subjetivo de las y los habitantes del municipio. A través de un comunicado se indica que dichos planes no beneficia a la mayoría de la población y solamente se tomó en cuenta a un pequeño grupo empresarial, sin importar la afectación de áreas verdes y cauces. Por lo anterior, llaman a las y los habitantes de Zapopan a acudir con su credencial del INE a las instalaciones de ese instituto político, ubicado en la calle Guadalupe 1, número 1990, en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde para echar atrás los planes parciales. Futuro advierte que con la aprobación de estos planes parciales se abren las puertas a la construcción de centros comerciales y fraccionamientos en áreas naturales, la edificación sobre ríos e incluso zonas industriales en áreas escolares. El 19 de octubre pasado, en la sesión del Pleno del Ayuntamiento de Zapopan, se aprobaron los planes parciales de desarrollo con el voto en contra del regidor Pedro Kumamoto. Esta semana se comenzó a recabar firmas ciudadanas para el amparo colectivo. Con información de Isaura López Villalobos para UDGTV Canal 44.